Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de Thinman Power. Hoy tenemos ya con nosotros la sexta y penúltima parte de la entrevista con José María Puya donde hemos hablado sobre ciencia y tecnología de los alimentos, el marketing en la alimentación, las declaraciones nutricionales y estamos hablando ahora sobre cómo vamos a reconocer si un alimento es verdaderamente saludable o es menos saludable de lo que podemos pensar y para ello es muy importante saber leer las etiquetas de los alimentos. Todo el mundo sabemos leer pero a la hora de leer la etiqueta de los alimentos tenemos que conocer ciertas reglas que nos van a ayudar a interpretarlas de manera correcta y vamos de esta forma a poder tener un mayor conocimiento sobre el alimento que vamos a consumir. Así que considero que es un vídeo bastante didáctico y que es útil para todo el mundo así que quedaros y como siempre digo esto es parte de una entrevista así que si queréis escucharla completa como si fuera un programa de radio o veis un listado con todos los vídeos de la entrevista pues os dejo enlaces en la etiqueta y en la descripción. Sin más preámbulos, ¡dentro vídeo! Y bueno vamos a entrar entonces en lo de leer etiquetas y dentro de la lectura de una etiqueta de un alimento ¿Cuáles serían los primeros puntos en los que te fijarías? Bueno pues lo que te he comentado antes, más que nada sin duda alguna los ingredientes, el valor nutricional a veces y las declaraciones nutricionales sin duda alguna Pero los ingredientes me parece lo más importante Me parece lo más importante, sí Ahora vamos a entrar a analizar, digamos, los ingredientes en qué tenemos que fijarnos dentro de eso Pero primero de la información nutricional, es decir, los macronutrientes, las calorías, etc. ¿Qué información útil podemos sacar? Bueno, ¿qué información útil? Bueno pues lo primero tengo que dar una pequeña crítica a los contenidos que están según el último reglamento del 1169-2011 del etiquetado en la que te dan unos parámetros de nutrientes que tienes que poner obligatoriamente y algunos que son, si lo quieres poner, ¿no? Me parece muy fuerte que se tengan que poner las grasas saturadas obligatoriamente y las grasas trans o las hidrogenadas no sean obligatorias incluso no te las dan como opción para que las pongas por si acaso Me parece impresionante y creo que hay intereses ocultos ahí porque no tiene ningún sentido que se exija ponerlas saturadas y no las trans Una curiosidad también es que, no sé si lo has visto, tío, pero en algunos aceitos de oliva en los macros me salen muchas veces las grasas trans, tío y me pone que ahora cero gramos, el aceite de oliva no tiene grasas trans, ¿no? Pero me da curiosidad porque en la legislación las grasas trans no salen ni como una denominación que tienes que poner si quieres O sea, pero sin embargo en los aceitos de oliva en algunos te pone eso que tiene grasas trans cero Entonces no sé si hay también un vacío legal o en verdad se puede poner, no lo sé, la verdad Aparte de eso, los azúcares añadidos, por supuesto te viene el contenido de azúcar y, o sea, el contenido de los carbohidratos y luego el contenido de azúcar El problema es que hay veces que, o sea, no te desglosa si los azúcares realmente son naturalmente presentes o son añadidos Como el ejemplo perfecto, el ejemplo de la leche Hay mucha gente que dice, hostia José, pero la leche tiene azúcar, me lo ponen aquí No, eso es de la lactosa, que se encuentra naturalmente en la leche Pero eso se debería desglosar Y que carbohidratos, azúcares, libres y presentes Y naturalmente presentes Pero no Por lo tanto todavía queda mucho, tío Todavía queda muchísimo para que eso se regule porque es que eso es vergonzoso Eso es vergonzoso Pues espero que lo cambien pronto Y bueno, dentro de los ingredientes vamos a centrarnos ya que es lo que vamos a darle más importancia ¿Hay algunas reglas que se sigan a la hora de escribirlo? ¿En el tema de los ingredientes te refieres? Sí Vale Bueno, pues lo típico, ¿no? Los ingredientes van en posición de mayor a menor peso encontrado en el alimento ¿Vale? Eso es lo principal Si estamos hablando de una bebida vegetal de almendra o una leche de almendra que también se puede llamar así en el tema de la almendra vemos que el primer ingrediente es agua Por lo tanto, eso quiere decir que lo que más prevalece en ese producto es agua Luego te pondrá almendra, 2%, no sé qué Entonces, lo que esté primero, ¿vale? Es, va a tener más peso que lo que esté segundo, tercero, cuarto, quinto y así Entonces, otra cosa que hay que tener muy en cuenta y que lo sabe poca gente, ¿vale? No hace falta poner los ingredientes cuando hay cuando el alimento solo tiene un tipo de ingrediente Casos de frutas, patatas, verduras, hortalizas O sea, cuando tiene simplemente un ingrediente no hace falta ponerlo Hay veces que se pone Te puedes ver en el Mercadona la fruta que está empaquetada o la fruta que está congelada Por ejemplo, los arándanos Los arándanos congelados te ponen ingredientes, arándanos O sea, tú lo puedes poner si quieres pero no hace falta que lo pongas Aparte, tampoco hace falta ponerlo donde irás Bebidas alcohólicas Que superen el 1%, creo que era El 1% de la... Si superas el 1% de alcohol De una bebida alcohólica No estás obligatorio a ponerlo, ¿no? También a los lácteos Tipo quesos, yogures, queso fresco batido Que no tengan ningún tipo de ingredientes, ¿vale? Como enzimas, como cultivos iniciadores O sea, como el tema de probióticos, tampoco Ni tampoco la sal que se emplea en un queso curado En un queso curado Pues tiene la fase de la maduración Pues se utiliza sal Pues esa sal no hace falta ponerla Y algo muy importante que poca gente sabe Los coadyuvantes tecnológicos O los coadyuvantes alimentarios Que es una cosa que se estudia en legislación alimentaria Realmente no son ingredientes, ¿vale? Son sustancias Tampoco se denominaría Bueno, no sé No recuerdo si son aditivos Porque no sé si tienen número E No recuerdo, ¿vale? Pero bueno, son sustancias, ¿vale? Que no están consideradas ingredientes Que se utilizan en la elaboración de un producto Con un fin tecnológico, ¿vale? Para transformar Para hacer cualquier tipo del proceso tecnológico Un ejemplo clarísimo La lactasa La enzima lactasa Tú verás leches, ¿no? Las leches sin lactosa Que tú puedes ver Leche no sé más cuánto Y lactasa, ¿no? No sé si lo has visto Sí, sí Bueno, pues Hay leches sin lactosa Que no te viene lactasa Y eso quiere decir Dos cosas Una Que tiene lactasa Pero como no es obligatorio Al ser un coadyuvante No es obligatorio que pongan lactasa O dos Que la lactosa Se ha podido Separar Mediante Otras técnicas físicas Como las técnicas de separación Por membrana Como puede ser la ultrafiltración O la microfiltración Que se utiliza mucho En la whey protein, ¿vale? De todas formas Ahí tengo todavía Bastantes dudas, ¿vale? Tengo bastantes dudas ¿Por qué? Porque Hay leches que son sin lactosas Y hay leches que son Bajas en lactosa Entonces Las bajas en lactosa Lo que le han hecho Es que simplemente le han quitado Creo que un 30% de lactosa Y han dejado el resto ¿Por qué? Porque hay gente Que la leche sin lactosa No les gusta Porque está muy dulce Entonces Lo que han hecho En las leches Bajas en lactosa Es que le han quitado Un poco de De lactosa Simplemente Por medios físicos Como la ultrafiltración Para que no tenga Un sabor tan dulce O sea que hay varias cosas Esperamos Eso es lo que Lo que tengo que ver todavía Es que no lo he visto En la legislación No llevo mucho tiempo Encontrándolo Es que no sé Hasta qué punto Se utilizan las técnicas De separación por membrana En las leches Y lactosas No lo sé todavía O sea lo tengo que investigar Vale Bastante Bastante información Estás dando Y ahora que ya sabemos Un poquito esto De los ingredientes ¿Cuándo hay que ponerlos? ¿Cuándo no? ¿Cómo se ordenan? Vamos a intentar Supongo que fijarnos siempre En los ingredientes Que aparecen los primeros En los alimentos Generalmente Pero qué ingredientes Son los más típicos Que se añaden Y que tenemos que decir Pum Alarma Esto no es muy bueno Pues bueno Creo que todo el mundo Ahora con las redes sociales Lo sabe Grasas hidrogenadas Sin duda alguna Vale Si son O sea Las grasas hidrogenadas Vale Para que sean trans Se deben denominar Parcialmente hidrogenadas Vale Si son totalmente hidrogenadas Son saturadas Entonces En el momento en el que tú Ves parcialmente hidrogenadas Estamos hablando De una grasa trans Desgrasadamente No podemos llegar a saber Exactamente Que La cuantificación De grasas trans Que hay en un producto Porque no te exigen Que lo pongan En los macros Vale Pero bueno Una de las cosas Luego azúcar Sea de la forma que sea O lo tiñan Como lo quieran teñir Vale El azúcar Agua Porque aunque el agua no sea mala Te la pueden estar colando Porque hay muchos alimentos Que te dicen Este alimento No sé qué No sé cuánto Y te ves que la mayoría De ingredientes Es agua Y te están colando Un producto Que cuesta carísimo Y al final Es casi todo agua Luego Harinas refinadas Vale Creo que También hay que tenerla en cuenta También depende de la posición En la que se encuentre Almidones Modificados Algún tipo De aditivo Que pueda ser Peligroso En alguna En algún tipo de persona Por alergias Por temas de trastornos Y eso Y realmente poco más También importante Un producto Puede tener azúcar ¿No? Pero si el azúcar Está Si Imagínate que hay 10 ingredientes Y el azúcar Está en el ingrediente 8 No va a ser tan perjudicial Como si están En el ingrediente 1 o 2 ¿Vale? O sea que Hay gente que se come mucho La cabeza Con las salsas de tomate Por ejemplo Hay personas Con las salsas de tomate Tío Que dice Esta salsa de tomate Tiene azúcar Y te ves el azúcar De las últimas posiciones Y al final Lo utilizan Para darle un poco O sea para quitarle un poco El acidez al tomate No pasa nada No hay que volverse Tampoco loco Con el azúcar Exacto Además de hecho Es que Por ejemplo Mi madre Cuando hace tomate Frito casero Le echa una cuchara De azúcar Pero eso va En un kilo de azúcar Es decir El impacto Va a ser mínimo Y bueno Otra cosilla Que has mencionado ya Has dicho Lo de que el azúcar Lo vemos en los ingredientes Y que te lo puedes maquillar ¿Cómo suelen maquillarlo? Y dime Si los nombres diferentes Que le ponen al azúcar Son lo mismo ¿O hay diferentes Características en ello? Vamos a ver Realmente Cuando hablamos de azúcar Esto lo sabrá mucha gente Pero bueno Yo lo digo por aquí Cuando hablamos de azúcar Nos referimos casi siempre Al azúcar de mesa ¿Vale? A la sacarosa A la sucorosa Que es un disacárido Entre dos monosacáridos Glucosa más fructosa ¿Vale? Lo que pasa que Coloquialmente Se suele denominar al azúcar En otro tipo de monosacáridos Otro tipo de disacáridos ¿Vale? Incluso polisacáridos ¿Vale? Hay gente que Llama a la maldoestrina También como azúcar ¿No? Pero bueno Hay muchos nombres Que pueden venir En un producto Que en verdad Sean azúcares Bueno Si son azúcares todos Pero azúcar como tal Hay mucho Azúcar de caña Azúcar de remolacha Que son las dos procedencias Donde se obtiene El azúcar Si te viene sacarosa O sucrosa Eso es azúcar Con un término biológico Azúcar moreno también Aunque te lo quieran Tildar De que es más sano Es lo mismo Los jugos de fruta O un concentrado de fruta Al final Estás extrayendo El azúcar libre De la fruta Los jarabes El tipo Jarabe de maíz Cielta fructosa Jarabe de melaza Varios tipos de miel Por ejemplo Aunque la miel Para mí Sea algo más saludable Por algunas propiedades Que tiene Sobre todo Para el tema De los resfriados Y todo eso En los últimos estudios Pero al final La mayoría es azúcar Fructosa también La miel es muy alta En fructosa Y la fructosa también Como me parece También que no Que Que también No es bueno Que esté En un producto De manera normal Glucosa de por sí Como monosacaido Melaza Hay mucho Hay mucho Y me estaré Olvidando De un montón Vamos que Podríamos hacer Una lista Bastante extensa De sinónimo De azúcar Que te cuelan ahí Para que Diga Esto que coño es No le hago caso Y bueno Otra cosa Que quiero comentar Es sobre la Bueno Antes de nada De esta pregunta ¿Hay algún ingrediente Con el que se haga Algo parecido A lo que se hace Con el azúcar De camuflarlo Con otros nombres? A nivel de sabor No, no A nivel de Que es un ingrediente Que no sea tan óptimo Y te lo pongan Con otro nombre Para que la gente No se dé cuenta Bueno Sí Con algunos aditivos Por ejemplo En el pan En el reglamento Del pan Te ponen Te ponen mejorantes Panarios Y en los mejorantes Panarios Son algunos aditivos Como acidulantes Correctores de acidez Luego también En el tipo de grasa También te lo pueden Camuflar bastante bien Ahora mismo No se me No se me ocurre nada ¿No? Pero bueno El tipo de grasa Y aceite O sea Grasa es cuando está sólido Y aceite cuando está líquido Vamos Te la pueden liar O sea Te la pueden liar Te pueden Bueno O lo típico Ahora de las mayonesas Que te ponen el bote Te sale como un bote De aceite de oliva Y lo ves por detrás Y tiene aceite de soja O aceite de girasol O sea Que hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Con esas cosas Pues hasta aquí Esta sexta parte De la entrevista Espero que ya lo sepáis Todo y lo tengáis Todo claro A la hora de leer Las etiquetas Pero todavía queda Algo que comentar Que es Cómo interpretar Si los aditivos Que llevan Los típicos E guión Y un numerito Son buenos O son malos Y sobre esto Concretamente Es lo que vamos a hablar Mañana En la última parte De la entrevista Así que Sin más Deciros que Si os ha gustado el vídeo Me dejáis la manita arriba Si no os ha gustado Me dejáis la manita abajo También podéis dejarme Comentarios Ya sean positivos O negativos Y que os suscribáis Al canal Si no lo estáis Y si os gustan mucho Los vídeos También podéis darle A la campanita Esa Para que os llegue Una notificación Cada vez que subo un vídeo Sé que subo vídeos Casi todos los días Así que puede ser Un poco pesado Pero si de verdad Os gustan Ahí estamos A piñón Y nada Simplemente eso Así que Un saludo Y a seguir creciendo ¡Bum! Escucha como suena Vos imposibles Va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo El que se va a levantar Yo Escucha como suena ¡Bum! 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 ¡Bum!